¿Qué es la dirección de los mercados? Yo creo que tenemos por delante dos periodos distintos entre sí en cuanto a la dirección que va a tener el mercado. Primero, más bien benigno, más bien alcista para bolsas, y después, todo lo contrario, según nos acerquemos al referéndum sobre el Brexit, que será el 23 de junio. Dos o cuatro semanas más o menos buenas y tranquilas por delante, y es de lo que vamos a disfrutar ahora. Luego, como digo, a medida que nos acerquemos al referéndum sobre el Brexit, pues las cosas van a cambiar. Además, el 2 de junio hay reunión de la OPEP, es la reunión ordinaria, y yo creo que ahí puede haber ciertas discusiones, desacuerdos, que lleven a que el petróleo se ponga todavía más barato de lo que vemos ahora y no se estabilice en torno a 40 y tantos dólares. Pero bueno, vamos con el corto plazo. Como digo, yo creo que hay dos o cuatro semanas más o menos buenas para bolsa, igual que la semana pasada, fundamentalmente porque el petróleo va a estabilizarse a muy corto plazo, en torno a 40 y tantos dólares. Eso nos va a dar tranquilidad para la variable clave para las bolsas. Además, tenemos que los beneficios empresariales, que no están siendo buenos, pues están ya descontados en mercado, en precios, y no van a seguir haciendo daño. Y yo creo que también la desaceleración de los emergentes, que lo van a pasar bastante mal en los próximos años, por cierto, como ya he dicho más veces, pues eso también está ya incorporado, digerido por el mercado. Tenemos los bancos centrales actuando, esta semana va a actuar el Banco de Japón, creo yo, y ahora lo explicaré, y eso va a dar soporte al mercado. Sin grandes problemas a corto plazo, lo normal es que por precios baratos las bolsas tiren un poquito, y los bonos tampoco lo hagan mal. Otra cosa es después. Después, a medida que nos acerquemos al Brexit, pues bueno, el Brexit, el referéndum es el 23 de junio, antes, el día 2, como digo, tenemos reuniones de la OPEP, a esa reunión de la OPEP yo creo que va a llegar Irán tratando de haber puesto ya en mercado 4 millones o más de barriles, que era su cuota previa a las sanciones, y eso a Arabia Saudí no le gustará nada. Probablemente a Arabia Saudí contraataque poniendo más petróleo en mercado y puede que Rusia haga lo mismo. Eso solamente puede dar pie a caídas de precios en el petróleo. Y si a eso unimos que enseguida viene el referéndum del Brexit, pues yo creo que va a ser un periodo delicado. Pero todavía no hemos llegado ahí. Sí aprovecho para decir que lo único que me preocupa de mercado de aquí a los próximos seis meses es el Brexit. La posibilidad de que esto suceda, lo considero un cisne negro, creo que al final no va a tener lugar, como casi todo el mundo, pero es imprevisible porque los indecisos tienen una participación en las encuestas del 25, 28, 30%. Y si los indecisos tienen el 28%, pues cualquier cosa es posible. Bueno, mirando otra vez el muy corto plazo, tenemos esta semana CIO alemán el lunes y datos europeos que van a ser mejores que los americanos. Como digo, CIO el lunes espera 107, 0 desde 106, 7. El martes dos datos americanos, duraderos, y confianza en el consumidor. Los duraderos mejoran un poquito, más 1,9 se espera de frente a menos 3 anterior. Confianza en el consumidor empeoran un poquito, se espera 95,6 desde 96, 2. Pero lo interesante viene en miércoles y jueves. Y sobre todo el jueves. Bueno, el miércoles tenemos PIB británico, que será un más 2%, sin sorpresas, por la tarde-noche reunión de la FED, pero solamente dará un comunicado, no rueda de prensa, así que no tendremos lío. Y el jueves, sí, el jueves, el resultado de la reunión del Banco de Japón, yo creo que va a imitar al BCE, creo que va a meter más liquidez y creo que se va a ir a tipos negativos en crédito, no solamente en depósito. Y esto va a ser un revulsivo positivo para la bolsa japonesa y para el resto. El mismo jueves tenemos PIB americano, que va a ser flojo, se espera más 0,7 y viene de más 1,4, que a su vez viene de más 2, que a su vez viene de más 3,9 y va a poner de manifiesto que la economía americana desacelera, y eso es un argumento para que la FED, si sube más tipos este año, pues va a ser muy poquito, yo diría que una vez más y muy a finales. El viernes hay un par de datos europeos importantes, PIB y inflación sin sorpresas, y por tanto lo que tenemos es un conjunto de datos europeos mejores que los americanos, petróleo más o menos estable en cuarenta y tantos dólares, digerido lo de los beneficios y lo de los emergentes, yo creo que ahora por precio las bolsas van a seguir tirando un poquito, y eso sí, quiero advertir que después viene un periodo muy distinto que va a ser algo peor. Muchas gracias.